¿Qué es la parábola que estamos viendo? Que se tenga, por favor, con toda confianza, pues pueden preguntar cualquier duda que tengan. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Padre, en el nombre de Jesucristo te adoramos. Nosotros que por tu misericordia tú nos has tomado como hijos, que por tu gracia infinita nos has extendido el honor y el privilegio de ser hechos tus hijos, como dice tu palabra, que a los que creen en ti, a los que te recibieron, a los que creen en tu nombre, tú les has dado autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y como en otra parte de tu palabra dice que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Jesucristo. Es un honor impresionante que ojalá podamos entender profundamente en nuestro corazón y a través de eso te adoremos y te damos muchas gracias por esta noche. Te rogamos que podamos entender claramente lo que tú enseñas en tu palabra y lo que tú quieres que aprendamos, que tu Espíritu Santo nos ayude, que nos ayude, Padre, a entender tu palabra, a aplicarla también. Obra en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la parábola que hoy toca se llama la parábola de los dos hijos. Y habla de los dos hijos porque Dios siempre ha querido ser padre. Vamos a ver la primera diapositiva que es donde está el título. Es la parábola de los dos hijos y se encuentra en Mateo 21, del 28 al 32. Vamos a poner la siguiente diapositiva, por favor. Y alguien, no sé si tengan el micro, si pueden, adelante, puedes leerlo, por favor. Esa es la narración de los versículos. Pero no suena. Luego se mutea. Creo que… Bueno. Ahí ya. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo, él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo. De cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a ustedes, Juan, en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron. Después, para creerle. Bueno, esa es la narración. Ahora, algo que siempre es vital en la escritura, es vital, es que nos identifiquemos en ella. La escritura dice, yo creo que lo han leído, que es como un espejo. La escritura es como un espejo donde yo me puedo reflejar. Veo lo que dice su palabra y eso me afecta. Siempre tenemos que, cuando leamos la escritura, tenemos que identificarnos. En este caso habla de dos hijos. En el primero dice que el padre fue y le dijo hijo al primero, se supone que debió haber sido el mayor. Porque al primero que le dice fue al primogénito o al mayor. Hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Y él dijo, no quiero. Algunas versiones hasta dicen, no insistas, no quiero oír. ¿Como hijos alguna vez ustedes le dijeron así a sus padres? ¿Eh? No te daba el chance de decir que no. ¿Cuántos le dijeron alguna vez o le han dicho a su padre, si todavía lo tiene? No quiero. Ah, caray, fíjense. Y tan bien que se ven, tan bien portaditos que se ven. Pero dice que ese, ese que dijo no quiero, después algo pasó en su corazón, en su interior. Se arrepiente y va. Y después le dice al otro. Y si ustedes se dan cuenta, está totalmente diferente la situación en todo sentido. Al primero le dice, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y él dice, no quiero. Pero después se arrepiente y va. Y el otro, después el padre también le dice, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y él dijo, sí, señor, voy. Pero no fue. Totalmente contrario. Hay una total diferencia entre uno y otro. Podríamos decir que la narración podría decir, bueno, fue con el primero y le dijo, hijo, ve. Y dijo, no quiero. Y sí fue. Y después, como este me dijo que no, pues voy con el otro. Y el otro le dice, sí voy y sí va. Pero no. Los dos estuvieron en total diferencia en todo sentido. Ese es donde tenemos que ubicarnos. Piensa en ello y ahorita conforme vayamos viendo la parábola, tienes que ubicarte con uno de los dos hijos. ¿Con cuál hijo te tienes que identificar tú? Si tú hoy viene Dios y te dice, hijo, ve a trabajar en mi viña, ¿qué harías tú? Le dirías como el primero, no quiero. Y después te arrepientes y vas. O le dices como el segundo, sí, señor, sí, sí voy. Y vamos. No vas. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Piensen, por favor, con cuál se van a identificar. ¿Cuál es la ocasión? Es decir, cuándo lo dijo, en dónde lo dijo. Esta parábola la refirió el Señor Jesucristo en el Templo de Dios, en Jerusalén, a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo, después de que ellos no le pudieron contestar una pregunta que les hizo. Eso está en Mateo 21, 23 al 27, unos versículos antes de que el Señor Jesucristo dijera esta parábola. Ahora, ¿podrías ponernos la cita, David, por favor? ¿Alguien más que lea ese pasaje ahorita que lo ponga David? O si no, bueno, ya está. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pensando un poquito en la pregunta que les hizo y después en la narración que leímos, les está diciendo la parábola a ellos directamente. En otras palabras, estos hombres, los sacerdotes, quienes sabían más de Dios y quienes en teoría deberían ser los primeros en obedecer, no lo estaban haciendo. Y recuerdan que en la parábola dice, los pecadores y las rameras se arrepintieron y le creyeron a Juan. Y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron después para creerles. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el hijo, el primer hijo, el que dijo no quiero y después se arrepintió y fue, ¿a quién representa? A los que… A los que… A las rameras, claro. ¿Por qué? Porque las rameras no querían obedecer a Dios, pero después cuando viene Juan, les predica, se arrepienten y ahora sí lo hacen. Y el segundo hijo, a quien representa, el que dijo sí voy y no fue. A los sacerdotes. A los sacerdotes. Porque los sacerdotes, en teoría, tenían la Escritura, tenían los mandamientos, los conocían, los enseñaban, los estudiaban. Y decían, sí, señor, aquí están tus mandamientos, los obedecemos. ¿Pero qué hacían? No los obedecían. Por eso el Señor Jesús les pone este ejemplo en el templo. Equiparó a uno de los hijos, al primero, con las rameras y los publicanos o los pecadores. Y a los segundos los equiparó con ellos, con los sacerdotes que en teoría dijeron, sí, señor, vamos, nosotros te servimos. Pero en realidad, la triste realidad es que aún siendo sacerdotes y con un gran conocimiento, nunca lo decían. Estaban totalmente mal. Lamentablemente, los que debían estar bien, estaban mal. Y las que en teoría estaban muy mal, las rameras, las prostitutas, los pecadores, ya sea publicanos, ladrones, escuchaban a Juan y se arrepentían. Por eso ellos, les dijo, ellos entrarán primero en otra parte. Los publicanos y las rameras van delante de ustedes. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la lección espiritual de esta parábola? ¿Qué lección espiritual nos debe transmitir? Sigan pensando con cuál hijo se identifican. Esta parábola nos enseña, en primer lugar, que todos hemos agraviado a Dios. Recuerdan un pasaje de Romanos, capítulo 3, donde dice, no hay justo ni aún uno. Todos, todos, todos hemos sido pecadores. Todos, todos hemos agraviado a Dios. Pensando en el primer hijo, bueno, de hecho, ahorita lo vamos a ver, pero rápidamente, pensando en el primer hijo, sí se arrepintió y fue a trabajar, pero primero le dijo que no. Primero retobó, pues sí. ¿A cuántas mamás les gusta que su hija o su hijo que le digan, oye, hija, ve por las tortillas, no quiero? ¿Cuántas dicen, ay, qué linda mi hija, tan bonito que me dijo no quiero, no? Cae mal. Me doy una patada. Bueno, tampoco hay que ser tan drásticos. Entonces, en primer lugar, nos enseña que, como dice Romanos, no hay justo ninguno. Todos, todos hemos agraviado a Dios de una manera o de otra. En segundo lugar, la trascendental importancia del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿O qué requisitos debe llevar el verdadero arrepentimiento? No sé si se acuerdan, en alguna de las clases que vimos, hablamos algo. Yo creo que una parte principal del arrepentimiento es cambiar la conducta de la cual nos arrepentimos. Sí, efectivamente. Que haya un cambio verdadero y que nos duele el haber lastimado a alguien, ¿no? Pero la convicción es lo primero. Efectivamente. Uno de los puntos importantes es el cambio de conducta. Ese es uno de los puntos importantes. ¿Cuál otro? Ok, ok. Ok, ¿cómo le podríamos decir sencillamente? Reconocer nuestro pecado. Ok, me parece bien. Tiene que haber un reconocimiento, reconocimiento de mi pecado. Entonces, si se dan cuenta, este sería el primero. Este sería el tres. ¿Cuál sería el dos? Ahí van. Él le lleva. Bueno, aunque cuando tú reconoces tu pecado, ahí te pesa, te contrita o te contrista, perdón, te sientes mal. Ese sería el primero. Cuando yo reconozco que verdaderamente pequé contra Dios y estoy mal, me siento mal, me duele, o así debe de ser. Pero ese no sería el segundo. ¿Cuál sería el segundo? El arrepentimiento es el tema o el punto principal, pero el arrepentimiento, en primer lugar, yo debo reconocer mi error. La confesión. Exactamente. Es la confesión del pecado. Estos son los tres puntos que generalmente debe llevar el arrepentimiento. Ahora, la confesión no necesariamente tiene que ser siempre. Un ejemplo. Yo veo a alguien de aquí, de la Congre, ¿no? Dijo, ay, qué mal me cae. Híjole, no, 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 nada más la veo y oye, no, no, ay, Dios mío, ¿por qué no te la llevas a decirte? Es broma. Pero digo, ay, qué mal me cae, por amor de Dios. Eso ya está mal. Llega un momento en que me arrepiento. Digo, che, no, no, Dios, perdóname. No, no, yo debo amar a mi hermana en Cristo. La tengo que amar. La pregunta ahí, ¿debo confesárselo? No. Claro que no. Hay momentos en que no, cuando la falta, no, cuando la falta nada más estuvo aquí o aquí, no se confiesa. Se reconoce. ¿Por qué no se confiesa? Porque, uf, la hermana está conmigo tan, ay, él me cae tan bien. Y de repente yo digo, llego y le digo, híjole, híjole, hermana, ¿qué crees? Me caías de la patada, bien gorda, tan mal que no te podía ni ver. ¿Es cierto? Entonces, lo único que voy a provocar es un problema ya que no existía. Claro. Nada más existía dentro de mí. Entonces, a veces, en algunas ocasiones, no siempre, la confesión del pecado se omite. Sí. Cuando se hace, vamos a ponerlo, yo voy y le robo a alguien, no sé, en la tienda, voy y me robo. Ok. Y con el tiempo me convierto, ahí tampoco tengo que regresar a decir, oye, sabes que un día vine y te robé y ahora me arrepiento. Sí pudiera ser porque hasta serviría de testimonio, pudiera ser posible. Ok. Porque, tal vez, si tú, no creo que te quiera meter a la cárcel por un gasito, ¿verdad? No, lo que pasa es que tenía yo unos amigos que se convirtieron y en la iglesia donde asisten les dijeron que tenían que ir a hacerlo. Entonces, a mí se me, dije, a lo mejor no tener una imagen mal, pero es testimonio. Este puede ser por testimonio. Sí, pero a lo mejor el de la tienda ni siquiera se sabía y cuando va y confiesa, dijo, ¿y quién iba a pensar que este muchacho era así? Sí. Entonces, yo… Mira, puede haber circunstancias que no podemos generalizar, puede haber circunstancias o momentos en los que tú… Dios te mueva, ve y repáralo, ve y confiésalo, porque tal vez Dios tenga un propósito con esa persona. Y entonces, si tú lo haces, te arrepientes, lo confiesas, vas y se lo dices, entonces posiblemente eso sirva para que esa persona reciba a Cristo. Habría que ver, cuando una situación pasa así, hay que ver las circunstancias que están rodeando la situación. Sí, a mí lo que me llamó la atención fue que en la iglesia misma les preguntaron, a ver, ¿quién ha hecho cosas? No, tienen que ir y decírselo a quien agraviaron, porque si no Dios no los perdona y no pueden servir en la iglesia. Entonces, a mí se dice así como un poquito extremo. Sí, no necesariamente así a fuerza, porque pueden ser varias cosas, tú tal vez ya ni esté el de la tienda, tal vez no esté en ese momento o ya esté otra persona. Es que depende de muchas circunstancias, un caso así, depende de varias circunstancias, sí. O por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, válgame la redundancia, de que alguien no nos caiga bien y el espíritu nos redargulle y queremos cambiar. Si se lo confesamos, a lo mejor dañamos su corazón innecesariamente, porque por ahí dicen, ¿verdad?, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Y si yo tengo un cambio genuino y estoy de verdad arrepentida de corazón y pedí perdón a Dios, pues a lo mejor se puede. Claro, y cambias de actitud con la persona. Claro, claro. Pero sí, la confesión puede haber ciertas circunstancias que la limiten, lo que sí tiene que haber un reconocimiento de la confesión dependiendo de la circunstancia. Y el cambio de conducta tiene que ser fundamental, sí. Si yo reconozco como el primer hijo, hijo, ve a trabajar en mi villa, no voy, no quiero, pero después se arrepiente y va. Es decir, reconoció que estaba mal, no se dice si lo confesó al padre, por eso les decía yo, no se dice necesariamente si lo confesó, no se marca en la escritura, pero cambió de conducta, de decir no quiero, sí fue, sí fue. Ese es los tres puntos importantes que todo arrepentimiento verdadero debe tener. Cuando yo digo, ay, me siento mal, Dios, perdóname, ¿cuántos lo han hecho así? Pero no hay un cambio de conducta, eso no es arrepentimiento. No estuvo mal, te sentiste mal, te dolió, pero todavía no alcanzas verdaderamente al arrepentimiento. Te quedas en un reconocimiento, posiblemente confieses, pero no hay un cambio de conducta. Todavía no es arrepentimiento verdadero, no es genuino. Hay una constricción y está bien, pero todavía no se llega al cambio genuino. Entonces, todos hemos agraviado a Dios de una manera o de otra. En segundo lugar, la trascendental importancia del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no entro a la eternidad, así de sencillo. Para entrar a ser hijo de Dios y para entrar a la eternidad, tengo que arrepentirme. En tercer lugar, la vital importancia de pasar de las palabras a los hechos. Esta palabra de nada serviría si aquí estamos platicando, viendo la palabra, meditando en ella, y salimos y no la aplicamos, no la vivimos, no sirve de nada. No tiene efecto, no funciona. Yo tengo, si yo veo que esto me está hablando de un arrepentimiento o todo lo que veamos ahorita, yo debo aplicarlo a mi vida. Tengo que vivir lo que dice la Escritura, vivirla en mi vida cotidiana, en mi día a día, porque si no, no sirve de nada, no tiene razón de ser. Bueno, ese es el tercero. Ahora, vamos a ver los elementos significativos de esta parábola. Tiene algunos. Obviamente, en primer lugar, el padre de los dos hijos, el que es el dueño de la viña, el hijo mayor, el hijo menor, los sacerdotes y los ancianos, los publicanos y las rameras, y el último fue Juan el Bautista. Bueno, estos son los elementos. Vamos a ver el padre. ¿Quién es el padre? En la siguiente. El padre es Dios. Jesucristo nunca se llamó a sí mismo padre. Siempre, siempre dijo, ustedes orarán así, padre nuestro. Y yo les sigo animando, hay que orar así, no está mal. Yo escucho y a personas que yo sé que, por ejemplo, donde estamos también sirviendo ahí en el instituto, todo eso, escucho orar a personas así, que son maestros, por ejemplo, y generalmente dicen, señor. Les decía que una vez hice el ejercicio, pasé a un muchacho a orar y yo estaba totalmente atento a lo que oraba. Y, señor, te doy gracias por esto, sí, Dios. Y de vez en cuando, padre, él quiere ser nuestro padre, es nuestro padre. Y, insisto, no está mal si le dices, señor, padre, señor, Dios, todo poderoso. Está bien, pero él, Dios, es padre. Eso es lo que siempre ha querido tener, por eso nos adopta como hijos, porque él quiere que le llamemos padre, padre, nuestro padre. Es diferente, como les decíamos, ser seguidor de un Dios, ser siervo de un señor, a ser hijo del Dios Todopoderoso. Hijo, es importante que lo entendamos, ojalá lo podamos entender, somos hijos. Él es nuestro padre, jamás nos va a dejar por ello. El padre es Dios y nuevamente las Escrituras nos muestran en esta parábola el carácter paternal de Dios, que es lo que siempre ha querido, adoptando a hijos, adoptando como hijos a los hombres que creen en él y otorgándoles el privilegio de que sean sus colaboradores en el reino. Bueno, Juan 1.12, bueno, si lo puedes poner, David, también sirve para que todos participemos leyendo algún pasaje. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es, a todos los que le reciben, a todos los que creen, a todos los que verdaderamente, honestamente de corazón, pasan a ser eso, hijos, hijos de Dios. Y bueno, colaboradores, hay muchos pasajes, pero ahí tenemos Génesis 2.19.20. ¿Alguien más que pueda leer ese pasaje, por favor? Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo Adán para que viviese como las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Idónea para él. Dios podía ponerle el nombre a los animales, pero Dios siempre ha querido ser, bueno, siempre ha sido un Dios que quiere que colaboremos con él en las cosas, en su reino, en su obra. Entonces, viene con Adán y le dice, yo no le pongo nombre, ponles nombre tú, y él les pone nombre. Entonces, bueno, eso es solamente para que veamos como Dios siempre ha sido así, siempre quiere que colaboremos. Dios podría enseñarles a ustedes, venir aquí, pero en su misericordia, pues, a ver, enseña el estudio, ay, señor, pues, muchas gracias, ¿no? Porque él nos permite colaborar con él. Y Dios tiene propósito con la vida de ustedes, por eso están aquí. Yo de eso no tengo la menor duda, Dios tiene propósito con sus vidas, por eso están aquí. Dios los trae aquí, porque tiene propósito con sus vidas. Bueno, entonces, él es el padre. En la siguiente diapositiva, el hijo mayor. La siguiente, por favor, David. Bueno, sí, vamos a ver de una vez ya esta, que es el hijo mayor. El hijo mayor. El padre va con el hijo mayor, y el hijo mayor le responde con dureza, con abierta rebeldía. Cuando el padre le dice, hijo, ve a trabajar hoy en mi viña, era algo urgente. Todos los que trabajamos sabemos que no podemos dejar de trabajar un día, es necesario trabajar todos los días. Entonces, era algo urgente. El hijo mayor le responde con dureza, con abierta rebeldía a su padre, no quiero trabajar en tu viña, no quiero trabajar. Aunque en su interior existía una lucha interna, su espíritu deseaba hacer lo correcto, pero su carne o su naturaleza caída lo impulsaba a la desobediencia. ¿A cuánto les ha pasado así? Yo creo que a la gran mayoría de nosotros, o a todos, que a veces alguien nos dice, haz esto, por favor. No, no quiero. ¿Qué motivó al hijo, a este hijo? En primer lugar, a decir no quiero. ¿Por qué a veces decimos no quiero? ¿Por qué creemos injusto? Hay cierta rebeldía. ¿Por qué otra cosa? También, por flojos puede ser. ¿Por qué creemos que es injusto? Sí, porque podemos pensar que hay injusticia, sí puede ser. ¿Cuántos cuando han estado enojados han dicho cosas de las cuales después se arrepienten? Claro, porque a veces influye en nuestro carácter. ¿Cuántos cuando están, llegan al final del día ya bien cansados del trabajo, de la escuela de X? ¿Cuántos tienen o no se han sentido ya así, como que ya llega así? Ya lo que quieres es si acaso comer algo, cenar algo y ya echarte ahí, bueno, dormirte. Y si en ese momento que estás así, llegan y alguien te dice, oye, ¿por qué no vas a…? ¿Cuántos tienen la actitud correcta en ese momento para decirles, sí, claro que sí, con todo gusto, claro que no. Hay cosas que nos motivan a decir, no quiero, porque puedo estar enojado, porque no me gusta lo que me están pidiendo, porque estoy cansado y hasta cierto punto eso es normal. ¿Qué lo motivó a cambiar? ¿Qué motivó que este hijo, después de decir, no quiero, después cambió y dijo, está bien, sí voy? ¿Parte de su conciencia? ¿Por qué cambió? Porque decidió obedecer, o sea, eso es por obedecer. Ok, decidió obedecer, pero ¿por qué ese cambio? Porque a pesar de su deficiencia de carácter, él decía que era lo correcto o su obligación. Bueno, sí, eso tiene más que ver. Cuando yo quiero verdaderamente hacer lo correcto, a veces no lo voy a hacer, pero cuando verdaderamente lo quiero hacer, esa actitud o ese deseo interno me va a decir, estás mal. El Espíritu de Dios me va a decir, estás mal. Y si yo no tengo dureza en mi corazón, lo primero que voy a hacer, si no tengo dureza en mi corazón, estoy mal. Pues sí, sí, hice mal. ¿Por qué reconozco que hice mal? Porque verdaderamente en mi interior ya hay algo bueno, ya hay algo de Dios. ya hay algo de Dios que me dice, estás mal. Y eso de Dios, que es de Dios, y si yo no tengo dureza en mi corazón, yo voy a decir, sí, le estoy regando. Y posiblemente me cueste trabajo, pero voy a decir, ni modo, no quería ir, pero cambio de actitud, cambio de conducta, y ahí voy. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos se identifican con este hijo? Bueno, la siguiente, la siguiente, bueno, la siguiente diapositiva, por favor, David. Todos los hombres tenemos defectos, debilidades, concupiscencias, o actitudes negativas. Todos, todos. O bueno, tal vez, levante la mano, ¿quién no? Por aquí. Sí, tal vez sí, algunos menos, pero todos tenemos algo negativo, defectos en nuestro corazón, todos, todos. Estos, estas actitudes negativas, querrán dominarnos, y la única manera de ser libres de esa ley del pecado, es a través del Espíritu de Dios, no sé si recuerden, pero hablamos mucho del Espíritu de Dios. El hijo mayor tuvo una lucha interna, y afortunadamente su voluntad de hacer lo correcto, se impuso sobre sus tendencias rebeldes y arrepentido, obedeció a su padre. Vamos a leer un ejemplo de Romanos capítulo 7, del 19 al 24. Por favor, adelante quien tenga el micro, alguien diferente, por favor. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién creen que decía estas palabras? Pablo. Pablo tenía esta lucha, dice, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo, hago lo malo. trato de hacer y el querer hacer el bien está en mí, pero no puedo, hago lo malo. Así éramos antes de Cristo. Esto que él está hablando, está haciendo una referencia a antes de su vida, en Cristo. Ahora, el siguiente capítulo, Romanos 8, 1 y 2. Fíjense lo que dice este pasaje, porque es importante. Adelante quien tenga. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién nos libra de esa ley del pecado? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu, del Espíritu de Dios, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me libra, me libra de esa ley, me libra, me hace libre. Es vital que entendamos que el Espíritu de Dios que mora en ti, porque cada uno de ustedes que está aquí tiene al Espíritu de Dios. Pero necesitamos, como lo decíamos, depender de Él. Cada día en la mañana cuando ores o cuando acostumbres a orar, dile, Espíritu de Dios, guíame, guíame. ¿Quién redargulle de pecado? El Espíritu de Dios. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu de Dios. ¿Quién nos fortalece para no caer en pecado? El Espíritu de Dios. Necesitamos pedirle al Espíritu de Dios, guíame y enséñame y redargúyeme de pecado. Si estoy en un error, estoy en un pecado, redargúyeme de pecado, porque no quiero ser así. Si eres como el hijo mayor, sí tenemos errores, sí tenemos defectos, pero con la ayuda del Espíritu de Dios podemos cambiar, podemos vencer sobre toda esa ley del pecado, porque ya no estamos bajo esa ley, pero es con el Espíritu de Dios. Yo les he dicho, ninguno que nos paramos aquí somos perfectos, ninguno. Uno de los hombres más, más perfectos fue el apóstol Pablo. Después de toda su lucha, él fue uno de los hombres más, no es por criticarlo, pero vamos a leer, David, ¿nos puedes poner segunda de Corintios 12, por favor? Segunda epístola de Corintios 12, versículo 11. El apóstol Pablo, es decir, yo con esto no trato de atacarlo, para mí todos mis respetos al apóstol Pablo, es un hombre que Dios hizo cosas impresionantes con él, pero nada más por ver un ejemplo, segunda de Corintios 12, 11. Por favor, ¿pueden leerlo alguien? Me he hecho un necio, al gloriarme vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos, que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Fíjese la primera expresión, me he hecho un necio al gloriarme, ya la regué, ah, pero después dice, pero ustedes me obligaron, no se hagan. ¿Ellos lo obligaron? ¿Los Corintios lo obligaron? Claro que no, claro que no. Digo, para mí el apóstol Pablo me merece, yo a mí, de hecho a mí no me gusta hablar mal de los hombres, pero es un ejemplo para que veamos, todos tenemos defectos, todos, todos, todos tenemos defectos, y tenemos que aprender a cambiarlos, como el hijo mayor, no voy, no quiero, pero después, el verdadero amor que tenía dentro por Dios, lo movió, estoy mal, el Espíritu de Dios le dijo, estás mal, y él dijo, sí estoy mal, pues bueno, ni modo, lo reconozco, estoy mal, pues me arrepiento, y ahí voy, ahí voy a trabajar, aunque no me guste, pero ahí voy, esto fue el hijo mayor, vamos a regresar a la presentación, tratemos de ubicarnos, en quienes somos, bueno, entonces ya leímos esos dos pasajes, vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva, el hijo menor, la actitud del hijo menor, aparentaba obediencia y disposición, porque llega el padre y le dice, hijo, ve a trabajar tú en mi milla, y él le dice, sí señor, voy, pero en realidad, no deseaba obedecer a su padre, sólo era una apariencia, no vas a tener buenas intenciones, lo importante es llevarlas a cabo, hay un dicho, hay un proverbio, que tal vez ya lo hayan escuchado, el camino al infierno, está pavimentado, de buenas intenciones, qué nos dice esto, el camino al infierno está pavimentado, de buenas intenciones, que yo puedo tener buenas intenciones, pero si no las pongo por obra, lo único que me llaman es al infierno, no se necesitan buenas intenciones, sí te quiero obedecer padre, pero no lo hago, no, sí te quiero obedecer padre, y te obedezco, la buena intención, y la práctica, la aplicación, porque este hijo dijo, sí voy, y no fue, porque dijo en primer lugar, sí voy, realmente te quería ir, yo creo que no, porque no fue, pues sí, porque no quiso, no, pero que lo movió adentro, no quiso, pero, miren, Jesucristo nos narra esto, para que veamos que no es la apariencia, se va a lo interno, a lo profundo, a las intenciones, a lo profundo del corazón, no nada más a la parte externa, a lo que se ve, sino a lo que no se ve, adentro al corazón, ¿por qué no quiso? ¿Por qué este hijo, ah, dice que sí, pero no va? ¿Por qué? No, seguramente no tenía el Espíritu de Dios, pero ¿por qué no fue? ¿Qué lo motivó adentro? ¿Qué piensan? Que de adentro, de adentro, en él, ¿qué había que lo llevó a no obedecer? Ah, no, buenas intenciones, yo creo que no tenía ni buenas intenciones. Yo creo que también sabe que alguien más lo va a hacer. Yo creo que conocí a su hermano mayor y sabía que iba a terminar haciéndolo él. Como que dicen, ¿es mejor pedir perdón que pedir permiso? ¿O tal vez no fue porque no encontró gasolina? Se acabó, el gobierno, el gobierno tuvo la culpa, no había gasolina, ¿cómo voy? Claro que habla de hipocresía. ¿A quién dijimos que las rameras representaban? Al hijo mayor. ¿Y a quién representaban el hijo menor? A los sacerdotes. A los sacerdotes. Los sacerdotes, ¿qué decían? Esta parábola tiene cierta cierto que ver. ¿Se acuerdan de la parábola que el Señor Jesús dijo del fariseo y el publicano? Cuando dice el Señor Jesús que un fariseo entró al templo y empezó a orar, Padre, te doy gracias porque no soy como todos los hombres, doy diezmo de lo que gano, ayuno dos veces a la semana, hago mucho bien, obedezco tu palabra y no soy ni tan siquiera como ese publicano. Ya desde ahí estaba mal. También se relaciona con la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Sí la recuerdan? Si ustedes se dan cuenta, ahí es diferente. El hijo mayor aparentemente era obediente al padre. El hijo menor ¿qué hizo? ¿Recuerdan? Se gastó todo, pidió la herencia, se fue y se gastó todo el dinero y al final se arrepiente. Aquí es al revés, el que se arrepiente es el mayor. En la otra parábola el que se arrepiente es el menor y el mayor aparentemente muy obediente. Cuando regresa el menor arrepentido ese es el problema. ¿Qué tanto nos conocemos a nosotros mismos? ¿Qué tanto conoces verdaderamente tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Te conoces verdaderamente? Como dijo el compañero, bueno, el hijo mayor aparentemente obediente iba con el padre, cuidaba las ovejas, lo ayudaba en toda la casa. Aparentemente un ejemplo de hijo. Cuando llega el pródigo, el hijo pródigo arrepentido y el padre por la felicidad que eso nos muestra también el gozo con el padre cuando tú te arrepientes y vas con él. ¿Le hace fiesta al hijo pródigo? Y llega el hijo mayor y le dice, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? Le dice, no, pues es que hay una pachanga. No, pues ¿cómo que una pachanga? ¿De quién? Es que tu hijo, tu hijo, tu hermano, perdón, tu hermano, el menor regresó y tu padre dijo que le hagan fiesta y le puso el anillo y mataron al becerro gordo y ahí sacó el cobre. Ahí mostró lo mal que estaba y aparentemente hijo modelo, pero cuando el padre sale, el hijo, hijo entra, no quiero, no quiero, yo siempre te he obedecido, yo siempre he cuidado de ti y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos, pero viene este, este, tal por cual, que se fue y se gastó todo tu dinero con rameras y lo desperdició, llega y le haces fiesta. Pareciera que el hijo mayor hubiera querido o deseado, mejor que se pierda, mejor que mi hermano se pierda, pero que no regrese. Ahí sacó lo peor el hijo mayor, el que aparentemente muy obediente, el que aparentaba, así eran los sacerdotes. La apariencia con sus vestidos, con sus oraciones, pero en el fondo era un desastre. Ese era el hijo menor. Entonces, es importante que este hijo menor que sí dice, sí señor, voy, en realidad era pura apariencia, no deseaba obedecer a su padre, no basta tener buenas intenciones. Yo, bueno, tal vez lo han escuchado o lo hemos dicho, no basta venir a la congregación, no basta venir sentarte, cantar y todo eso, no basta eso. No todo el que me dice señor, señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? ¿Recuerdan? el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos. No es buena intención, es vivir, vivir como Dios dice, vivir como Cristo dice, pero el hijo menor era un desastre, era apariencia. Vamos a ver la siguiente diapositiva. La actitud del hijo menor se asemeja a la del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, como ya vimos, que le dijo a su padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote, más bien, no habiéndote desobedecido jamás, pero cuando su hermano perdido regresó, no quería entrar a la fiesta, ¿cómo lo obedece? y cuando viene a la fiesta y viene su padre no quiere entrar, no quiere entrar a la fiesta, en lugar de alegrarse porque su hermano se arrepintió, se enojó. Dos mandamientos principales, el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedo decir que amo a alguien cuando me enojo de que acepte a Cristo? Cuando me molesta que venga a Cristo y digo, ay ese vecino mejor no hubiera aceptado a Cristo. Puede haber cierta envidia, molestia, ahí se nota lo que había dentro del hijo. Esta parábola nos tiene que enseñar o Jesús lo que quiere es que entendamos y que aprendamos a ver dentro de nosotros quién soy verdaderamente, no que digo quién soy adentro, qué hay en mi corazón. Parecía que hubiera estado más feliz si su hermano se hubiera perdido, si nunca regresa, así el único heredero soy yo. No, bueno, ya les he preguntado, ¿no les ha pasado algunas veces pensamientos muy feos por su cabeza? El problema es aceptarlos, el problema es seguirlos pensando, el problema es si viene un pensamiento, no sé, de que ojalá se muriera, no se lo mando al Señor, hablando de su esposo, nadie ha pensado así, ¿no? Qué bueno. Sí, no, mejor no hablamos del matrimonio porque nos metemos en líos. Pero, esta parábola, el Señor Jesús nos habla para que entendamos algo que Él siempre dijo. Recuerdan, bueno, vamos a leer, David, ¿puedes ponernos Mateo 23, 26, por favor? Mateo 23, 26, 26, por favor. ¿Quién tenga el micro, lo puede leer? El fariseo ciego limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Para que también lo de afuera sea limpio. A ver, una pregunta, somos hijos de Dios, yo lo sé y estoy al 100% seguro, pero siendo hijos de Dios podemos tener cosas feas o negativas en nuestro corazón, en nuestro interior. esto es algo que esta parábola nos enseña. Lo que llevó al hijo mayor a arrepentirse y obedecer después fue que él internamente ya se estaba limpiando, limpiando, limpia, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. ¿Quieres que lo demás, tu exterior y todo sea limpio? Limpia primero lo de dentro. ¿Qué impidió que el segundo hijo, el menor, sí, señor, sí voy y no fuera? lo de dentro, lo de dentro, lo de su corazón, lo que había en su corazón, ¿qué hay dentro de tu corazón? ¿Qué tenemos en el corazón? Primera de Juan dice, hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si hubieran pecado, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno dice que no ha pecado, ¿qué es? Es un mentiroso. Si alguno dice, no tengo pecado, es un mentiroso. Cualquiera, cualquiera que diga, no, yo no, yo no he pecado, yo no, ese ya luego, luego su pecadote, su mentirota, es un pecador, todos. En esta parábola lo que más insiste el Señor Jesús o lo que más va es al interior. Tienes que analizar. Hoy, por favor, piensa, no nos lo digas, no lo queremos saber. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Rebeldía? Aunque seamos cristianos puede haber rebeldía. Ojalá que todos los que fuéramos cristianos ya estuviéramos perfectos. No lo hay. Como dijo el compañero y tiene razón, unos tienen más defectos que otros porque han trabajado. ¿Recuerdan la parábola de la del sembrador de quitar las piedras? Esos son unos de los defectos que poco a poco con el tiempo vamos quitando, quitando sus defectos, esas piedras del corazón. Pero todos todavía aún tenemos que tienes todavía en el corazón. Si hoy viniera el padre y te dijera hijo, ve a hacer esto, ¿lo harías? ¿Serías como el primer hijo que tal vez te resistes pero acabas haciéndolo o serías como el segundo? Sí voy pero no vas. ¿Cómo seríamos? Tenemos que autoanalizarnos. El rey David en el Salmo 139, no sé si nos dé tiempo, ya son 8.30, hay que acabar. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahora, los sacerdotes y los ancianos. Jesús les contó esta parábola a los sacerdotes y a los ancianos quienes en teoría debían ser los primeros en entrar en el reino. ¿Por qué? Porque ellos tenían la ley, ellos tenían todo. En teoría, por el conocimiento, por la delegación que Dios les había dado de autoridad, de privilegio, de honor, ellos tenían que ser los primeros en entrar en el reino de Dios, pero eran los que más mal estaban lamentablemente e iban directo al infierno. ¿Cómo puede alguien estar tan engañado y creer que todo lo hace bien cuando todo lo está haciendo mal? Estos sacerdotes pensaban que estaban bien, pensaban que estaban totalmente bien, pero rechazaron tanto a Juan como rechazaron a su Mesías, a Jesucristo. ¿Cómo podemos engañarnos tanto? Sí tiene que ver la soberbia, la altivez, el orgullo, sí tiene que ver, tiene que ver, en ellos seguramente lo había, pero puede haber una serie de situaciones que están mal en la vida para decir yo estoy bien cuando no estamos bien. Estamos en el camino como dice la Escritura hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida, del don de Jesucristo. Esa es nuestra medida, tenemos que llegar a esa estatura, pero vamos en el camino, todavía no lo alcanzamos y lamentablemente ellos debiendo ser el ejemplo de algo muy bueno estaban totalmente mal, equivocados, tristemente actualmente todavía ¿cuántos judíos creen en Jesucristo? muy pocos, mínimo, mínimo, los menos creen en Jesucristo lamentablemente, de hecho ya están preparando como les decía la corona con la que quieren coronar a su Mesías cuando llegue que va a ser el anticristo. David, ¿puedes ponernos ya la siguiente por favor para no quedarnos tanto en esto? Bueno, los sacerdotes y los ancianos tenían muchos problemas y lamentablemente no los podían ver, tenían una gran dureza de corazón, un gran orgullo como ya dijo la compañera, un gran orgullo espiritual que impidió que la verdad de Jesús pudiera quitar el velo que les excluyó de la vida eterna. Este pasaje sí vamos a leerlo por favor, segunda de Corintios 3.14 hay un velo que dice la escritura que hay un velo que no les deja ver, ahorita que ponga David, segunda de Corintios 3.14 vamos a, por favor ¿lo puede leer alguien? Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo es quitado. fíjense ¿quién lo quita? Cristo pero solamente cuando le reconozco y le acepto entonces ese velo no les permite ver como dice el entendimiento se les embotó totalmente la USB se les hizo chicharrón ahí no podían entender nada porque dice cuando leen el antiguo testamento no lo pueden entender no pueden ver que ahí está Jesús pero cuando crean en Cristo ese velo se les va a quitar hasta que crean en Cristo vamos a ver la siguiente diapositiva por favor bueno esos estaban tan mal los que debían estar bien estaban mal como 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 el hijo menor el hijo menor sí señor voy y no fue los sacerdotes tenían todo instruidos desde niños saben que los los niños judíos algunos se saben casi todo algunas veces llegan a saber hasta los cinco libros del Pentateuco prácticamente de memoria saben impresionante se dedican de una forma impresionante ahora las pecadoras y las los pecadores y las prostitutas de manera increíble es vergonzoso porque Jesús le pone de ejemplo a unos santos o disquesantos a los sacerdotes que son los representantes en ese tiempo los representantes de Dios en la tierra Jesús les pone de ejemplo a los pecadores y a las prostitutas lo más lo más bajo y les pone de ejemplo a ellos lo peor de la sociedad los que conforme a la ley iban velozmente directo al infierno pero su arrepentimiento su fe detuvo abruptamente su caída disparando los común cohetes en el cielo eso nos tiene que hablar a nosotros somos cristianos no nos confiemos somos hijos de Dios no que eso no que eso no que eso no nos provoque como en los sacerdotes que ahora como Jesús nos venga a poner de ejemplo a gente que es pecadora nos tiene que hablar a nosotros tenemos que aplicar esta parábola a nuestra vida y no no digo que estén mal más bien tengamos cuidado de no caer como los sacerdotes así somos hijos de Dios y los demás pobres se van al infierno hay que tener cuidado como dice la escritura cuidemos nuestra salvación con temor con temblor señor yo quiero obedecerte y no vengo a la congregación por venir vengo para verdaderamente adorarte y voy a vivir lo que escuche lo que el predicador diga lo que enseñe voy a vivirlo a ponerlo en práctica para que yo el día que venga señor aquí estoy preparado Jesucristo siempre dijo que estemos preparados a prevenidos prestos para cuando él se manifieste ay señor perdóname 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 no señor aquí estoy ni tiempo tal vez te dé que perdóname ni cocho cuarto ya se acabó el tiempo no es triste es triste que que los sacerdotes por eso se enojaban este 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 Jesús si nosotros somos los santos y nos pone de ejemplo a los pecadores y nos pone de ejemplo nosotros estamos bien bien requete mal que estaban entonces es importante que entendamos cómo somos qué hay en nuestro corazón el rey David él le pedía a Dios y le decía le decía a Dios examíname examina mi corazón vamos a leer un salmo el salmo 139 esto es algo que debemos hacer salmo 139 vamos a leer el 23 por favor David si nos puedes poner el salmo 139 del versículo 23 y 24 examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay un camino de perversidad y guíame en el camino eterno esta es la oración de un hombre que si ustedes recuerdan en el libro de los hechos Dios dijo he hallado a David un hombre conforme conforme a mi corazón pero este hombre conforme al corazón de David no se confiaba soy David que bárbaro me paso de buena onda yo no esta era una de sus oraciones escudriñame Dios dice el versículo 22 examíname o escudriñame oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos ¿cuántos le han dicho a Dios pruébame Señor? no que pruébame no que el Señor no me pruebe si es bien gacho pero él le decía pruébame pruébame y conoce mis pensamientos el siguiente David por favor gracias y ve fíjense fíjense cómo le decía David a Dios ve 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 si hay en mi camino de perversidad ¿por qué le decía esto David a Dios? porque él quería ser limpio porque su deseo era ser limpio de corazón ve si hay en mi camino de perversidad y hay que sacarlo hay que sacarlo no importa tal vez duela tal vez sea doloroso tal vez sea difícil pero lo quiero quiero que salga de mi vida cualquier cosa perversa que hay en mi vida quiero que salga el apóstol Santiago en su epístola cuando habla de dónde vienen las guerras de dónde vienen todas esas problemas dicen no se hagan de ustedes mismos de sus propias concupiscencias de las propias cosas de las pasiones desordenadas que hay dentro de nosotros de ahí vienen los problemas ese es el énfasis principal en la parábola de los dos hijos que hay dentro de nosotros que motivó a un hijo a decir no y después hacer obedecer al padre que hay en el otro hijo que dijo sí muy aparentemente buena onda muy obediente pero acabó desobedeciendo ¿qué hay? ¿qué hay en ti? ¿qué hay en mí? eso es lo importante bueno vamos a ver la siguiente diapositiva para para terminar la gran paradoja los que tenían mayor instrucción conocimiento y preparación no fueron salvos eso es triste entonces ¿de qué sirve? ¿de qué sirve tener tanta instrucción tanto conocimiento tanto tanto que ellos servían en el templo tantos que tanto que ofrecían el saumerio a Dios el incienso a Dios ¿de qué les sirvió? si no fueron salvos es una paradoja es algo como contradictorio ellos tenían los sacerdotes tenían que ser salvos los que tenían mayor instrucción no fueron salvos y los que aparentemente directo al infierno no tenían aparentemente oportunidad los ladrones como ahí hay una imagen de un hombre como sustrayendo algo los ladrones las prostitutas fueron los primeros en entrar al reino de Dios ¿por qué? por el arrepentimiento por reconocer que ok soy hijo de Dios pero ¿qué hay malo dentro de mí Señor? ve en mí que se salga aunque me duela que se salga de mí yo quiero estar contigo y cualquier cosa que yo me tenga que arrepentir me arrepiento y sigo adelante pero eso no lo quisieron hacer los sacerdotes Jesús les puso ejemplo tras ejemplo ejemplo tras ejemplo y nunca quisieron arrepentirse que no nos pase a nosotros si algo tenemos que entender en primer lugar buscar que Dios nos examine que nosotros mismos nos examinemos ¿qué está mal dentro de mí? digo yo creo que alguna cosilla por ahí dentro de ti no debe de estar muy bien tal vez pequeñita porque digo yo los veo y son unos santos pero pero alguna cosita por ahí debe haber dentro de ti que debes decirle a Dios quítala de mí padre ayúdame a quitarla yo también luchar para echarla fuera de mi vida para sacarla totalmente de mi corazón bueno la siguiente diapositiva que ya es la última Juan el Bautista bueno como sabemos Juan el Bautista fue el último profeta que Dios envió a esta tierra aunque no lo reconocieron como profeta los judíos hasta el día de hoy para los judíos si ustedes leen la literatura judía ellos dicen el último profeta fue Malaquías no hay más después de él no se aceptó a Juan el Bautista aunque vino no lo aceptaron como profeta no lo reconocieron en el pasaje que leímos es lo que Jesús les preguntó de dónde era el bautismo el bautismo de Juan de dónde era del cielo de los hombres ellos dijeron no sabemos bueno Juan el Bautista representa a un enviado por Dios para exhortarlos al arrepentimiento tanto a los pecadores y a las prostitutas pero también a los sacerdotes y a los ancianos todos tenemos algo que corregir todos yo tengo cosas que corregir yo como les he dicho yo no me paro aquí para decirles hay pequeños altamontes yo todos tenemos algo que corregir y todos estamos buscando llegar a la estatura del varón perfecto a la estatura de Cristo todos tenemos algo que corregir tanto los cristianos como los inconversos tal vez repitiendo lo que el compañero decía sí algunos tienen más los conversos que todavía no han ni aceptado bueno tienen que aceptar primero a Cristo y empezar a buscar sacar de su vida y de su corazón las cosas que están mal pero también los cristianos porque si no podemos caer en el orgullo de los sacerdotes yo ya no tengo de qué arrepentirme yo ya no tengo mal si tenemos cosas que cambiar tenemos que seguir en el camino como dice proverbios que el camino de este como dice el camino de este de la luz bueno va en ascenso hasta que el día es perfecto entonces tenemos que ir así en ascenso hasta que el día sea perfecto hasta que nuestra vida sea perfecta seguramente unos tendrán más pecados de que arrepentirse y otros menos pero nadie se salva nadie se salva primera de Juan 1 8 al 10 vamos es el último versículo que vamos a leer quien tenga el micro si por favor lo lee si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos mentiros le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros no se busca con esto condenar pero si ser claros bendito sea Dios somos hijos de Dios bendito sea Dios estamos en su reino estamos hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable de muerte a vida pero aún hay cosas que cambiar aún hay cosas que tenemos que corregir y el reto de hoy es que tú te vayas y medites en tu corazón ¿qué hay en tu corazón? ¿qué tienes que cambiar? como uno de los dos hijos el primero dijo no voy pero el Espíritu de Dios habló a su corazón reconoció reconoció no se sabe si confesó pero cambió de conducta y fue y obedeció ¿qué tenemos que cambiar? no nos confiemos que no nos pase como a los sacerdotes los primeros que debían entrar no entraron ¿habrá algún cristiano que fue cristiano y después se regresó atrás que se pueda perder eso no puede pasar o no debe no debería pasar el apóstol Pedro escribe en su carta en una de sus dos cartas que dice que aquellos que fueron liberados de eso y regresan a lo mismo los compara a perros o a la puerca que después de la vada vuelve a revolcarse en el cielo si algo tenemos que hacer es nunca confiarnos y cuidar nuestra salvación con todo nuestro corazón con temor y temblor decirle Dios Padre perdóname me analizo veo que hay en mí esto malo me arrepiento yo lo quito yo lo cambio de mi vida quiero ser como el primer hijo que si la verdad te he agraviado he hecho que te duela mi actitud mi conducta pero quiero cambiarla quiero cambiar quiero ser como tú eres como tú eres y buscar el cambio ojalá que no nadie entre nosotros sea como el segundo hijo si voy pero no voy no voy vamos a orar Padre te agradecemos con todo nuestro corazón tu amor tu maravilloso amor tu paciencia continua permanente tu misericordia te agradecemos que nos hayas tomado como tus hijos y podamos decir somos hijos del Dios todopoderoso Él es nuestro Padre el único Dios verdadero es nuestro Padre y queremos ser unos hijos que cambiemos las cosas que no están bien en nuestra vida que como el hijo mayor tal vez muchas veces o en algunos casos te hemos dicho no quiero hacerlo y no obedecemos y cometemos errores pero queremos arrepentirnos Padre queremos cambiar de actitud y queremos mostrar un verdadero arrepentimiento reconocer nuestro pecado confesarlo si es necesario y cambiar de conducta obedecerte a ti Padre obedecerte porque queremos estar contigo un día cuando venga Cristo si primero si primero tú con tu bendición vivimos y viene nuestro Señor Jesucristo queremos irnos con Él por toda la eternidad de estar contigo en el nombre de Jesucristo Padre muchas gracias y yo te ruego y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí que somos una familia como iglesia somos una familia yo te ruego por ellos en tu nombre yo les bendigo y en tu nombre yo declaro tu amor y tu presencia en sus vidas tu dirección la dirección de tu Espíritu Santo tu gracia y tu favor tu paz sobre ellos en el nombre de Jesucristo yo te ruego que les des mayor bendición que les ayudes cada día a vivir conforme a tu palabra que les ayudes les fortalezcas en todas las situaciones económica espiritual anímica física en el nombre de Jesús yo te pido por ellos les bendigo te doy muchas gracias por sus vidas gracias que estás aquí con nosotros en el nombre de Jesucristo gracias Padre Amén Amén ahora si terminamos un poquito antes es que ya me había dado cosas siempre nos pasamos unos minutos bueno que el Señor le digo le digo Gracias por ver el video.